Por falta de confianza y por cobrar sin laborar, fueron dados de baja 35 trabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrío Puerto, pero ellos niegan que fueran aviadores. Afirmaron que cada uno de ellos tenía una encomienda y un horario que cumplir con el gobierno municipal. Previo a ser despedidos, únicamente les entregaron el pago correspondiente a una quincena. Ahora buscan concluir su relación laboral dentro del marco de la ley, es decir, el pago de las prestaciones que la Constitución fundamenta. En rueda de prensa, en los bajos del Palacio señalaron que no quieren que el actual gobierno municipal que dirige el perredista José Esquivel Vargas lo sostenga en sus empleos, que están conscientes que tienen que ser sustituidos por el equipo del gobierno entrante, por lo cual ahora buscan que sean despedidos conforme a la ley.